El Monasterio Cartujano de Santa María de las Cuevas, última morada de Colón y emblema de Expo 92 sirve de marco a una exposición sin precedentes. Arte y cultura en torno a 1492. De la diosa hindú Kali a la piedad del Bramantino. De los bocetos de ábsides e iglesias de Miguel Ángel a la cerámica de la corte otomana, la escultura de Nigeria o los dioses y vasijas de la cultura mexica. Esta exposición nos ofrece un mosaico cultural completo del mundo conocido o tal como lo conocieron Colón y otros exploradores a finales del siglo XV. Así, en piezas que van de China a la capital azteca, pasando por Flandes, Toledo o Florencia, vemos las diferentes creencias religiosas y principios estéticos de las distintas culturas, pero también elementos comunes, como es la representación de la naturaleza. La naturaleza, tratada como ornamento, símbolo espiritual y objeto de estudio científico, se refleja en las diferentes culturas contemporáneas del Renacimiento Europeo. De las cajas de laca para los alimentos de la corte Ming, los saleros de marfil africanos o los azulejos mozárabes a la indumentaria de Boabdil el Chico. La vida en tiempos de paz y también de guerra. De la tienda de campaña del emperador Carlos V a las armaduras de torneo alemanas o los cascos de guerra turcos. Sepulcros y ajuares funerarios nos sumergen en la reflexión sobre la vida y la muerte de los hombres en las distintas latitudes. La religión ocupa aún un lugar central en la vida y la cultura de todos los pueblos de la época. De la vida cotidiana al más allá pasando por la ciencia. Así, aquí vemos desde los primeros libros impresos en Flandes sobre el cuerpo humano a la configuración del nuevo mapa mundi que resulta de la apertura de las nuevas rutas marítimas. En total, 400 piezas recopiladas en 111 museos de 28 países para una exposición única. Muchas de ellas salen por primera vez de museos como el del Palacio de Topkapi, el Museo Británico o el del Louvre. El mismo marco en el que se celebra esta exposición, el Monasterio de Santa María de las Cuevas, contribuye a recrear ese mundo de la época de los grandes navegantes. Fundado en 1399 por el arzobispo sevillano Gonzalo de Mena en el lugar donde había aparecido milagrosamente una imagen de la Virgen. A principios del siglo XV, la Cartuja de Sevilla se convirtió en uno de los monasterios más importantes de la ciudad. La iglesia gótica, inaugurada en 1420, fue redecorada en varias ocasiones durante los siglos XVII y XVIII. De estilo muy austero, destaca el rosetón de cerámica de su portada, que data del siglo XV. Colón, que pasó aquí sus últimos días, confió a la Cartuja su archivo. Una de las capillas laterales, la de Santa Ana, albergó durante un tiempo los restos de Cristóbal Colón. El claustrillo mudéjar, con artesonado de azulejería del siglo XVI, era el núcleo de la vida monástica. Alrededor del claustro grande, donde se desarrollaba la vida conventual, se encuentran las celdas de los cartujos. De la fábrica de loza, en la que se convirtió el monasterio en el siglo XIX, quedan sus hornos de botella y altas chimeneas. Nueve años después de la desaparición de la fábrica de cerámica, se emprendió la gran labor de restauración que ha durado cinco años, y que ha culminado con la celebración de Expo 92, y con la exposición de Arte y Cultura en torno a 1492. Con la presencia del senegalés Josuf Hundor y de otros grupos musicales que están triunfando en Londres y otras capitales europeas, como la banda Mediceza, África ha hecho su aparición en los escenarios de la isla de la Cartoja. La banda Mediceza es un grupo de componentes y repertorio tan variados como la misma diversidad musical y tribal que puede encontrarse en Angola. Así, Felipe Muquenga nos ofrece una fusión del senba, el cabetula y la kilipanda, conocidos ritmos nacionales. La voz melodiosa de los hermanos Kafala contrasta con los tonos más populares de la cantante Nani. Una música que su compositor y también vocalista de afro-jazz André Mingas ha llevado hasta París, Checoslovaquia y otras capitales africanas. Surgida de las más arraigadas tradiciones ancestrales, la nueva música de raíces negras ha evolucionado con el tiempo y ha tomado para sí elementos contemporáneos que la sitúan en paralelo con los grupos actuales de música pop y rock en Europa. Con el grupo Black Unculosi Zimbabue nos presenta su concepción actualizada de la música vocal basada en antiguas costumbres rituales. La antigua sabiduría de otra etnia africana los Zambundu nos llega también a través de la marimba de Angola. Se trata de un tradicional instrumento formado por calabazas que modula con sabiduría antigua el trío Matenda tradicional, tres músicos que aprendieron de sus mayores la música de la tribu cuando apenas tenían diez años de edad. la música de las Por primera vez en una exposición universal, el visitante puede contemplar el mundo en su globalidad como si fuera un auténtico viajero que va de país en país. Ello es posible gracias a los más avanzados sistemas audiovisuales con los que la mayoría de pabellones nos muestran la geografía y la cultura de los diferentes países. Desde el Omnimax, donde vemos la Tierra desde el espacio, en la película Blue Planet,